a ver buenos días ¿cómo le va? buenos días a ver, su nombre es Graciela Yañez, directora de la Escuela 4123 de Santa María de Santa María exactamente, a ver ¿y qué la trae por aquí? y viendo esto hermoso, lindo, que nos faltaba, ¿sí? para completar y poder enseñarle a las familias de acá de María, este, de cómo sembrar, en este caso, un ejemplo clave, la chacra porque, bueno, años que estoy acá, hace 25 años y siempre, hasta yo había aprendido que en este lugar teníamos que poner 5 granitos de maíz, pero hoy por hoy si queremos para producir y para tener algo de verdura en nuestra escuela, debemos cumplir con lo que dice la siembra en realidad que sería un maicito por cada 20, 30 centímetros, me parece que es una enseñanza completa y que mejor que los niños sean los transmisores de toda esta enseñanza que lo van a llevar y le van a decir a sus padres porque hay muchos papás que se dedican a esto, ¿sí? yo sé que lo hacen con la sandía, con el anko o el coreano que le digo yo, hay otras cosas y que que la escuela sea la que reparta la información a partir de esta hermosa huerta, me parece que es lo óptimo, así que felicidades para mí, felicidades para usted porque esto seguro que va a ser algo muy lindo, algo muy provechoso para todas las familias, no solamente para la escuela. Ha dicho mis palabras Graciela, excelente, muchísimas gracias, esperemos te digo, esperemos que se tome en serio es en serio que se tome en serio esto porque necesitamos producir alimento sí, la verdad que sí gracias, Graciela Jesús gracias, Graciela gracias, Graciela